Saltaron y apuñalaron al economista Daniel Marx. El hecho ocurrió anoche, dicen sus allegados, que salvó su vida de milagro. Estamos acá, Figueroa Alcorta, un lugar de día, amigable, apacible. Absolutamente, sí. Pero, ¿qué te evoca este lugar, siendo que hace algunas semanas, un mes, aquí fue donde lo asaltaron, lo golpearon, lo apuñalaron? Sí, bueno, yo prefiero conservar el lugar amigable y agradable que vemos ahora y que se ve en muchas ocasiones. Pero es cierto, volvía entre ocho y media y nueve de la noche por acá, y era un momento, un día muy oscuro, con muy, muy poco tráfico, porque había llovido y había todavía mucha humedad y quizás una llovizna también. Y, bueno, se me cruza una persona y me trata de asaltar y me golpea, como para iniciar el asalto. Después apareció otra persona que me tira totalmente. Y en un momento, yo no me di cuenta, pero bueno, en uno de esos golpes, supuestamente es cuando apareció un cuchillo y me lo clavaron. Llegué a casa, mi hija me dice que tenía sangre. Ahí, bueno, me di cuenta que sí, efectivamente había sangre. Y después le dije, bueno, debe ser un raspón, todo el forcejeo. Y allá en el hospital, cuando empezaron a analizar, dijeron, no, esto fue una puñalada. Y no, la verdad que no salía tanta sangre. Ellos después, con el correr de las horas, se dieron cuenta que había una hemorragia interna, que había, en la mayor parte del fluido, había ido para adentro por la profundidad. Tuve una semana internado, me tuvieron que operar, drenar los líquidos, la hemorragia interna. Y tenía muchos dolores de los traumatismos. Después fui poco a poco regresando al trabajo, aunque me seguían mucho los dolores. Después resultó que había una vértebra fracturada. Entonces, digamos, el martes pasado me hicieron una operación ambulatoria, pero de columna, para restaurar la vértebra. Y ahora estoy tratando de volver a la rutina. Terminaba su día, rutina de todos los días, volver a su casa en bicicleta. Así es, sí. Su casa que queda en Martínez. Sí, sí. ¿Volvería a esa rutina? Es probable. Yo creo que hay que defender la normalidad. Y lo normal es lo que uno pudiese hacer de esa manera, ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Si pudiera encontrarse con esas dos personas que lo interceptaron, que lo aceptaron, ¿qué le diría? No sé todavía. No, este, yo creo que, bueno, depende de la actitud de ellos también, ¿no? Este, yo trataría de escuchar primero y ver la actitud. Y a partir de ahí, este, sería mi respuesta. Era las siete y media de la tarde, el 19 de julio, cuando al economista Daniel Marx lo asaltaron, lo golpearon y lo apuñalaron acá, en la avenida Figueroa Alcorta. Todo era oscuridad, no caminaba un alma. Él estaba tirado en el piso, totalmente desconcertado, cuando un extraño, que ahora sabe que se llama Carlos Moreno, acudió a rescatarlo. ¿Qué significa este lugar para vos? Vivir este momento y verlo bien, realmente me gratifica, porque fue un momento muy difícil, mucha impotencia de pasar y ver que, que primero pensé que se había caído y que lo estaban ayudando. Y cuando reaccioné que realmente era un robo, me dio la impotencia, no pude frenar, porque ya ven el tráfico, era muy fluido y tuve que dar la vuelta. Y después encontrarlo acá, casi a 300 metros, él caminando, con su casquito en la mano, y dije, bueno, tengo que parar, porque no podía dejarlo. Y verlo es... me gratifica. Yo estaba buscando a ver si podía conseguir un taxi, y no veía taxis, y de repente se para un auto ahí, y me dice que me llevaba, y miro, ¿cómo que me lleva? ¿Te diste cuenta de lo herido que estaba, de todo lo que le había... No, no lo vi golpeado y aturdido, porque iba caminando y como que aturdido estaba, un poco, pero y claro, lo vi, y aparte yo vi la situación, o sea, vi que lo estaban golpeando. Y me daba no sé qué, de que se vaya solo, porque digo, con las dudas, y no le pasa algo. ¿Cómo fue que dieron con vos? Porque yo estaba viendo el teléfono y vi la nota, y me sorprendí. Entonces le mandé a mi mujer la nota, y mi mujer se contactó con la periodista. ¿Directamente? Directamente. ¿Te lo consultó o lo hizo... No, 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 yo le dije que no, le dije que no, y ella me... Cuando vi un sobrino de ella también, se contactó por mail, y me llamaron a seguir, yo le mandé... La captura de mi mujer, y a los 10 minutos me llamó la periodista. Y me dijo, ¿te gustaría? Bueno, me encantaría, la verdad que sí. ¿Sos consciente de que le salvaste la vida? No sé si le salvé la vida, pero por lo menos aporté que llegue sano a su casa, que no ande perdido por ahí, o que le pase años. Yo creo que representa una Argentina donde se busca la convivencia, la solidaridad, y que uno pueda ir complementándose, o sea, valores humanos son los que hay que rescatar.